el circo un lugar de diversión y de momentos gratos en familia un lugar lleno de acróbatas malabaristas mismos y demás personas con talentos llamativos pero no todo es como lo pintan y es que a lo largo de la historia se escuchó varios casos de abuso y explotación a personas que por sus rasgos físicos fueron tildados de rarezas así que en este vídeo te mostraré un toque de siete personas que fueron consideradas fenómenos de circo fiódor adriano beach de nacionalidad rusa nació con una anomalía denominada hipertricosis la cual produce un exceso de vello en todo el cuerpo realizó sus primeras giras en un circo local entre los años de 1872 y 1874 acompañado de su padre quien padecía en la misma condición genética para 1884 se hizo muy conocido logrando firmar por un célebre empresario quien lo llevó a eeuu lugar donde realizó varias presentaciones para su desgracia en varios de sus eventos era obligado a ladrar y roer huesos simulando ser un perro doméstico murió de neumonía en 1904 a los 36 años durante una gira por el imperio otomano conocida como la mujer ave fue una artista de circo entre uno de sus logros destaca su aparición en la película fricks de 1932 según se cuenta un famoso promotor la conoció en un asilo mental dispuesto a sacar provecho de su condición solicitó su tenencia su apariencia se debía a una rara enfermedad de los huesos llamada síndrome de kersel lo cual le dio una corta estatura cabeza pequeña cara y nariz estrecha quijada retraída y un ligero retraso mental además de ser calva a la edad de 84 años falleció por un accidente de tránsito ya en libera también conocido como el hombre de los dos cuerpos sufría de un mal congénito denominado gemelo parásito que consiste en tener conectado a tu cuerpo partes de tu hermano en el caso de yang tenía su hermano conectado en el área del pecho y el estómago una radiografía mostró que el gemelo estaba vivo y también podía moverse tuvo una irrefutable carrera en los circos de roma y otras partes de europa lamentablemente falleció en el año 1936 dejando cuatro hijos conocida profesionalmente como la niña camello fue una artista de circo que nació con una condición ortopédica muy rara esto dio como resultado que sus rodillas se doblarán hacia atrás su preferencia por caminar a cuatro patas resultó en su apodo niña camello en 1886 apareció como estrella en el circo níquel plan harper recibía un salario de sólo 200 dólares por semana en 1906 dio a luz a su primera hija lastimosamente murió ese mismo año el 19 de diciembre de 1921 en la harper dejaba este mundo a causas de un cáncer colorectal a la edad de 51 años su condición se ocasionó por una extraña anomalía congénita que tuvo origen en el útero el motivo fue que era siamesa pero su hermana nunca terminó de desarrollarse y así fue como quedó la prueba de ello en el cuerpo de corbin con una segunda pelvis su condición la convirtió en una potente atracción llegando a ser el halago principal en diferentes ferias y teatros sin embargo esto no fue impedimento para que lleve una vida normal pues fue la madre de cinco hijos a los que dio a luz sin ningún problema finalmente tras pasar la juventud de circo en circo y de feria en feria murió a los 60 años se convirtió en la misma masa y de la fecha durante la hija permanencia al día a bajar pero no se convirtió en la diferencia